Ahora pues Se vea el guitarrero a ver este Un poquito más para acá Échale mi merengue Adelante merengue Déjate que le agraña Adelante reportero loco Adelante reportero loco Échale Ya Desde morro Me enseñaron a ser bien Cabrón Fume mota Desde que estaba chavalón El guitarrero Dice que está en mi corazón No le creo Porque me quiere bajar el pantalón Yo digo Que el que está grabando Es medio mamalón Si este pinche video no sale No sale chido Te doy un violadón Desde morro Desde morro Me enseñaron a ser bien cabrón Fui fumando motas Desde que estaba chavalón El guitarrero Dice que estoy en su corazón No le creo Porque me quiere bajar Hasta el calzón Ya dije que si este pinche video No sale bien Berta A este güey Le meto En la cola Un patado Que vamos a jugar free fire Vamos a jugar un BIP Un PVP Un PVP Miren putos Aquí está su padre El papá del free fire Soy heroico Soy maestro Soy gran maestro Soy veterano putos Que eres la pinche onda Esos chavos locos Que royal Quien quiera acá Un pipazo acá Desde morro Me enseñaron A ser bien cabrón Fui fumando Un chingo de motas Desde que estaba chiquillón A mi hermano Lo mataron Porque era medio maricón Mi mamá Lo hizo Medio chipilón Ay nos vemos Ya se va El reportero loco El que no vea Este video Le doy un chupadón Le doy un chupadón